¡Buenos días compañeros de los medios de comunicación! Sean ustedes bienvenidos a esta rueda de prensa para presentar el cartel del próximo 1 de octubre a las 8.45 en nuestras instalaciones de El Granos, en el cual será nuestro segundo cartel después de esta pandemia que todavía no termina y que, bueno, pues de gracia a Dios nos encontramos al 100 y, bueno, pues de nueva cuenta nos reunimos aquí con todos ustedes. Para nosotros es un honor, a nombre de Juan Carlos de El Granos Sina y, por supuesto, de todos los patrocinadores que se han sumado para este gran evento que habrá de celebrarse el próximo viernes a las 8.45 en la nueva casa de La Lucha Libre, el rono Sina, aquí en la ciudad de Toluca y, por supuesto, el Sina Campo. ¡Buenos días con el año! Para nosotros es un honor que nos acompañen, pues, luchadoras de talla, no solamente nacional, sino internacional, porque hemos seguido su carrera, lo hemos iniciado y cómo han ido prácticamente avanzando en lo que ha sido el cartel de las tres veces estelar. Ustedes ya pudieron observar, aquí a mi derecha se encuentra León y Chani, quien le damos la más cordial bienvenida para esta rueda de prensa. Bienvenida, muchísimas gracias. También, bueno, ya lo pudieron notar, a mi lado derecha se encuentra La Vieja, que, bueno, pues, también el día de ayer tuvieron una actividad en Naucalpan y, bueno, pues, afortunadamente la Lucha Libre poco a poco ha ido reactivándose. También le damos la más cordial bienvenida a Anster Jiménez, bienvenido, muchísimas gracias. A Hijo de Paus, bienvenido. A Coloache. Tocman. Y Nucleon. Gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a estos luchadores que estarán el próximo viernes a las 8.45 de la noche. Bueno, pues, también parte fundamental de lo que es la iniciativa privada para conocer y apoyar lo que es el deporte, le damos la más cordial bienvenida al rector de la Universidad Punza, al doctor Enrique Gómez Bravo Topé. Muchísimas gracias también a representante de Monzanita Deliciosa, Ricardo Unich. A la gerente de Estación Locura, Arianna Tom. Buen día, Carlos. A Roberto de Molasco, de Buen. Buenos días. Y bueno, pues, agradecemos muchísimo a la sede, a Pona Don Carlos, a Héctor Can, que todo el mundo lo conocemos por el pollito. Muchísimas gracias por dar las facilidades y también, bueno, pues, a mi compañera y amiga David Ríos, quien es la gerente de Tom Osuna, que le recero precisamente el micrófono para que nos dé los detalles de cómo ha ido avanzando, pues, la venta de boletos para este cartel que habrá de presentarse el próximo viernes. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Siempre lo hemos dicho, los medios de comunicación es una parte fundamental para asegurar que todo el público se pase una noche increíble hasta el primero de octubre. Los esperamos este viernes, en punto de las 8.45 comenzaremos, con un cartel de primera, va a haber muchas sorpresas, muchas emociones, es lucha en jaula, se va a disfrutar la Copa Unza, entonces, la invitación está abierta a todo el público, todavía contamos con boletos, entonces, los esperamos este próximo viernes, primero de octubre, con todas las medidas sanitarias correspondientes, y les doy la palabra a Arturo para que les cuelga un poquito más acerca de la Copa Unza. Exactamente, la Copa Unza, que, bueno, como ustedes bien saben, en el cartel anterior, es una barbaridad que no solamente ha nacido ya en este domo, sino ya viene de atrás, en el caso de la hierba y, por supuesto, de Hishani. Y qué mejor que una de ellas, entregarle el micrófono para que nos reviva esa última presentación que tuvieron en el domo Sina, en su pasada presentación, y que, bueno, pues la gente diría a gritos, esa mano a mano, y, bueno, pues, hoy vendrán a acompañarnos y vamos a cederle el micrófono a la hierba. Hola, hola, muy buenos días. Este, así es, yo quería revancha, por el cual no se va a hacer mano a mano, pero venimos en una lucha por la Copa, así que vengo por esa Copa para que sean presentes y vayan a tener la función. Y qué te puedo decir, viene Hishani, viene Maravilla, viene Keira, viene Goya, viene, perdón, mi mami y María Pache, su servidora, así que no se lo pueden perder, todavía hay boletos, este, creo que es el, ¿cuál es el chenobazo? Se puede ser el 30 o el 40, bueno, es que no se ve por eso. Como voy a ver las funciones, como les pregunto, así que todavía hay boletos para la gente hacer la invitación, y pues para que vea que el cartel 100% que viene realizado, venimos también para que vengan, pues, pues, sí, o sea, que sí viene y se va a hacer la lucha, así que no se lo pueden perder, y, pues, muchas gracias también por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Agua Hiela, y, bueno, pues, también le cedemos el micrófono a Lady Chan, que, pues, esa última ocasión la gente aplaudió, porque salió con el fondo senado. Hola, muy buenos días, gracias a todos los medios aquí presentes, me siento muy, muy emocionada, porque yo soy uno de los lugares que siempre recibe la lucha libre de la mejor forma, que ha apoyado siempre a la lucha libre de Titeá, y, bueno, me siento muy, muy contenta con este regreso, porque todo está, todos los medios están poniendo a la normalidad, y, bueno, tienen muchísimo que no luchar en Jaula, me hubiera gustado realmente que se hiciera esa revancha con el Iera, pero, bueno, creo que también esta oportunidad en Jaula, por una copa, por la Copa Busta, va a ser una gran lucha, en donde todos vamos a dar el cien para llevarnos la copa, bueno, me siento muy, muy emocionada, también es un gran cartel, en donde la noche estrella, les están aportando mis compañeros su máscara, va a estar muy, muy emocionante, va a estar bien las sorpresas, es difícil de que toda la gente va a salir muy contenta con todas las luchas, y, bueno, pues, esperando que vayan todos, que vayan a desestresarse, que vayan con su familia, y que consigan la vida, que nos esperamos este día, el 1 de octubre, a las 8.45. Muchas gracias. Bueno, pues, ahí están las palabras de Leine Shani, y, bueno, pues, habrá que tomar en cuenta que ya lo mencionaba la yedra, también está Rafa, mi apache, mi mami, Leine Maravilla, y Keira. Así es que será, pues, una lucha de poder a poder, el próximo viernes, 8.45, que será el acceso para que ustedes puedan ingresar, y que nos ayuden a poder difundir este gran evento. Por supuesto, también, caerá una máscara o cabellera en caula, y para ello se encuentra, pues, también el Monster Junior, para que nos haga un poquito de esta lucha que habrá de ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el video con Quillotepec para el mundo? Pues, miren, nada más, yo creo que soy la envidia de muchos ahorita en estos momentos, pero vamos a platicarles un poquito de lo que va a ser la función este próximo viernes, donde estaremos apostando las máscaras a una lucha en caula, por primera vez aquí en Endomo Sina, voy a participar en esa lucha en caula, y pues, me siento muy contento, muy emocionado, gracias a los promotores, a los organizadores de este evento por la oportunidad, y pues, esperemos, saludos con la victoria, salen con las manos, señor. Gracias. Bueno, pues, ahí están las palabras de Monster Junior, ahora toca el turno al hijo de los mercados, para que nos hable, pues, un poquito, habrá que recordar que, bueno, pues, el nombre de CAOS significa muchísimo en territorio mexiquense. ¿Qué tal? Buenos días a todos los aquí presentes. Pues, sí, como lo comentas, ¿no? El nombre de CAOS aquí, en esta entidad, aquí en Toluca, en el Estado de México, es muy grande, al igual que en varias partes de la República Mexicana, llevo a los hombros un peso muy grande que es sacar adelante el nombre de lo que fue mi papá. Ahora nos toca este viernes apostar la máscara en Jaula, nunca lo había hecho, pero nos estamos preparando para salir avantes. No tenemos lugares difíciles, digo, no tenemos lugares fáciles, perdón, son gente muy preparada, gente de aquí de Toluca, gente que viene de otras empresas y este, pues esperemos salir, salir avantes, ¿no? Con la mano en alto y ya sea con una máscara o con una cabellera en la mano. Gracias. Ahora le cedemos el micrófono a Tauman, bueno, tratamos un poquito de lo que será pues esta grande rivalidad, así es que adelante el ámbito. ¿Qué tal? Este, buenos días por acompañarnos, muchas gracias. Sí, como lo comentan mis compañeros, ¿no? Va a ser una lucha muy especial, la verdad, me siento muy nervioso, no lo voy a negar porque soy la única cabellera que colocó en el cartel, sin embargo, pues me siento preparado, no es mi primera lucha de apuestas, algunos medios de comunicación, algunos conocidos saben que de cierta forma ya tengo algo de experiencia en este tipo de lucha y pues vamos a salir avante y nos invitamos a que asistan que pongan un momento que vayan a ir a la lucha libre y sobre todo que valoren el día que estamos aquí después de la pandemia y que se vuelven a reformar las actividades. Muchas gracias y esperemos que ya se salen. Bueno, pues ahora a Tolo H que nos hable un poquito de esta función. Adelante, Tolo. ¿Qué tal, mi padre? Bienvenidos, medios de comunicación, patrocinadores y aficionados que encuentran en este lugar. Bienvenidos. Hoy venimos dispuesto a todo. Le prometo que esto va a ser una pelea de carros donde vamos a defender un todo, esta incógnita, esta máscara y pues aquí vienen todos bien preparados. No me importa si es un junior o si es una persona con más con el aje, no me importa, yo vengo por todo. y bueno, pues cierra esta contienda de luchadores y nufrión que bueno, pues para que nos hable un poquito de lo que la gente puede desarrollarse en este primero de octubre. Sí, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí y pues sí, ¿qué más puedo decir? Llevo un compromiso muy fuerte porque mis compañeros pues son de gran calidad, pero como dice el compañero Tolache, creo que todos y cada uno de nosotros estamos preparados al 100% para esta contienda y creo que todos vamos a dejar el 100% para dar un buen espectáculo y a cada uno tendrá que dividirse arriba y defender lo que más preciado tiene uno que usamos más cara pues la más cara es lo más preciado que tenemos y en este caso Tolache, yo creo que va a tener que sacar el 2000% porque yo sí creo que es el que va a perder la cabellera. Entonces, pues les hago la invitación para este viernes primero de octubre nos acompañen en el foro SINA va a ser una lucha espectacular y esperemos que todos nos acompañen y pues espero feliz con la mano en alto y gracias. Bueno, pues recordar que el hijo del brazo del plata, el hijo del superbrazo Batman, Rey Tolache y Estrella 2000 además de Monster Junior Hijo de Klaus, Nucleón, Mario Tapado Junior y Espantapáforo 3 estarán completando una máscara a una cabellera el día viernes a las 8.45 de la noche. También ahora cambiando un poquito para poder realizar este evento por supuesto agradecer muchísimo a la iniciativa privada y agradecerle su presencia al rector de la Universidad UNSA el doctor Enrique Juárez Bravo Topet. Me da mucho gusto los saludamos a todos como siempre gracias por apoyar en la situación de este equipo de eventos que representa un momento en el cual podremos relajarnos sabemos que hemos estado realizando por momentos muy difíciles el mundo interno estaba preparado para realizar la pandemia cuando en realidad estamos poco a poco lo que hemos superado entonces que estén ustedes aquí y que nos estén y que nos ayuden a que la gente acuda va a ser su momento y quiero agradecer a la anfitrión del día de hoy Héctor A al mismo por aquí el presidente de la comisión del boxeo de la comisión del Estado de México o a los de Apega por aquí la también y sobre todo agradecer también que Don Sina nos permita participar en este evento esta noche a los deportistas de alto rendimiento porque la lucha libre requiere un profesionalismo requiere un esfuerzo requiere que estén convencidos de que quieren estar participando en este tipo de actividades porque lo que realizan lo que llevan a cabo no es nada sencillo así es que para todos y todas de verdad mi respeto mi candidación y sepan que la Universidad de la Salud contará siempre con un aliado para que el día de mañana estén participando que requieran incluso ustedes tenemos una unidad de terapia física que está sumamente participada para que llegaran a referir algún tipo de actividad que está vinculada con la medicina de Atenur en el Estado de México a todos ustedes otra vez muchas gracias y espero que los saludemos el día que tengan buen día muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor y bueno pues refresco 100% que se ha distinguido aquí en la capital mexiquense es manzanita le cedemos la palabra a Ricardo muchas gracias a todos gracias por invitarnos y por ser patrocinadores de un gran evento que es de la lucha libre verdad este cuando teníamos hombres pues todos nos prendemos verdad pero más cuando vemos las bellezas pues todavía mucho más no la belleza femenina entonces esperemos que sea un gran evento a todos los medios de discusión muchas gracias esperemos que el domo se llene y pues que todo esto sea un éxito porque nos conviene a todos de parte de de mi empresa o de la empresa que represento que es manzanita deliciosa muchas gracias por dejarnos participar y recuerden que manzanita deliciosa la auténtica se fabrica en el montellero peluqueña y sea de cerebro muchas gracias pues también agradecer muchísimo a una estación de Radio Locura que siempre se ha interesado no solamente por el deporte sino por los eventos del domo SIGA a Locura 89.3 adelante Ariadna muy buen día pues muchísimas gracias nuevamente estamos muy contentos por parte de Locura de Conciencia 89.3 de ser nuevamente patrocinadores nos estaremos saludando el día viernes esperando sea totalmente un éxito como lo fue la vez pasada y nuevamente agradecer a don Usina con la oportunidad de dejarlo ser uno de los patrocinadores de este gran deporte muchísimas gracias bueno pues ya para cerrar lo que es la área de patrocinio también agradecerle muchísimo a Roberto Molasco quien hizo una presentación de buenos días a todos gracias a ustedes también que nos hayan invitado a sus eventos igual estamos muy agradecidos con todos ustedes para que nos hayan para patrocinarnos y es una empresa 100% mexicana esta depende de todo lo que son los trabajadores y este muchísimas gracias tengo que los poderes ¿entiendes? saben mejor gracias bueno pues ahí está parte del Brasil por supuesto también hablar que habrá muchas más en lo que será esta presentación de la lucha libre propia el próximo viernes por la noche y no sé si quieres agregar algo por ahí sobre todo para que les comentes a los compañeros de los medios de comunicación ¿a qué hora sería el acceso o el ingreso para la gente? claro nosotros vamos a abrir puertas desde 730 para que la gente pueda ubicar sus lugares con mayor facilidad desde 730 abrimos puertas 845 comienza la lucha les recuerdo los costos VIP 500 y 450 pila oro 400 zona azul 350 zona roja 250 y zona general 150 hay una promoción ahorita en zona general para los niños que son al final los que también mueven a toda la familia en zona general en la compra de un boleto de adulto el menor sale a mitad de presión es decir el de adulto en 150 y el precio del niño en 75 pesos para que todos puedan acompañarnos es el próximo viernes primero de octubre recordarles que contamos con las medidas sanitaria correspondientes que hay un grupo limitado pero que todavía contamos con proyectos y importante también es mencionar que contamos con un estacionamiento oficial para que la gente sepa que pueden dejar sus autos y así ustedes puedan disfrutar de la lucha libre de manera tranquila un pacote también se ha ido pues consiguiendo para que ustedes tengan esa tranquilidad de dejar su automóvil seguro hay que tomar en cuenta que habrá la lucha estelar que se basa en el clon hijo del vikingo y el tabón júnior ante redes con clín chesman y pavos ahora compañeros pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas aquí están por supuesto los gobernadores y gobernadoras y solamente les pido que levanten la mano al medio que los representan y con mucho gusto están aquí para parte de sus respectivas preguntas Sí, claro que sí, de hecho, siempre he dicho que con Shani uno siempre hace una rival a la lucha ahora y la gente se me pregunta con quién apostar la máscara y yo siempre he dicho que es con ella y espero más adelante que la empresa pase la oportunidad y con ella Yo estoy más que preparada para cualquier retos, una coleña, como sea, yo soy una mujer que siempre se prepara día a día así que yo nunca estoy segura de las cosas, yo no voy a decir, yo los voy a regalar y si ella quiere apostar con máscara, pues adelante, las cosas se las muestra en la regalar y no, por favor. Gracias. Pues sí, seguimos en pandemia, realmente esto de la pandemia nos afectó a todos, muy en especial a nosotros como deportistas, como artistas también nos ha afectado demasiado y pues sí, sí ha estado organizando una lucha libre pues va demasiado bien, esperemos que ya se vaya reactivando más y en lo personal pues ya estamos ahorita con varios compromisos para finalizar ya desde aquí a finalizar el año, pues la comparación de como estábamos acostumbrados cuando no hay que ver, esperemos que ya se ponga esto. Gracias. 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 Hay venta también de alimentos donde se den queya es sanitaria correspondiente. si hay ese tipo de venta, para que puedan disfrutar de una lucha. Si se permite el acceso a los niños, es algo importante que nos preguntan mucho, los niños pagan a partir de dos años. Hola, doctora, ¿qué te decía? Sabemos que van a entrar niños, pero hay que irse para que se pueda dar la lucha. Tenemos la promoción en la zona general, ahí sí está limitado a 300 niños nada más, pero como un límite de niños, o sea, que diga hasta 300 niños entran, no. Es cupo limitado, o sea, el acuerdo es cupo limitado, no estamos operando al 100%, ya nos encontramos en el semáforo amarillo, sin embargo, es cupo limitado. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? ¿No habrá un poco de confidencia de la gente? Generalmente nosotros nos caracterizamos en luchas anteriores, por si dar una firma de autógrafos en ningún costo, con algunos luchadores, sin embargo, ahorita por temas de pandemia es un poco complicado el manejo de la gente. Entonces, sí estamos limitados en ese aspecto, pero poco a poco. No, 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 de pie, sino los tres últimos que se agregaran en la parte de atrás para salir la foto oficial. Igual también te da a la izquierda La base de atrás, por favor Pollito también se puede agregar Para la foto Ya no Bueno